Hay una vertiente que todos estaremos viendo, que en realidad es el reflejo de la aquiescencia, de la bondad, amabilidad, pónganle ustedes el término que quieran, que ha tenido el presidente de la república y toda su nomenclatura federal en las gubernaturas de los estados con el crimen organizado. Como he dicho, existen múltiples referencias que nos permiten aludir a esa suerte de amaciato y una de ellas que vivimos cotidianamente en distintas latitudes de la república mexicana es precisamente el aumento de los índices de violencia que ocurren en todos los estados gobernados por Morena, que son muchos, lo cual nos sorprendería, pero que los más altos índices se encuentran justamente ahí, en esos gobiernos y en particular con los mandatarios a quienes el presidente ha prodigado en elogios desde hace cinco años y hasta la fecha. Aquí hay una paradoja inquietante. Muchos de ellos accedieron al gobierno a partir de usar la imagen del tirano de Macuspana. Ustedes lo recuerdan. Ahora el mismo tirano de Macuspana sale en su rescate porque los niveles de credibilidad que tienen en sus estados son terribles. Dígalo si no, uno de los estados que más ha visto incrementar todos estos índices que estoy comentando, Morelos, y el abucheo que recibió el día de hoy Cuauhtémoc Blanco. Muy buenas tardes a quien nos acompañe esta tarde. Señor presidente, bienvenido al estadio Objetión del Mundo. Un jugador de fútbol me parece, entre los mejores cinco jugadores que ha tenido nuestro país, pero que al subrayarlo vale la pena decir que una cosa es esa e incluso sus propias vulgaridades dentro de la cancha y otra cosa muy distinta es la preparación y la rectitud ética con la que hay que acometer o los ciudadanos deben exigir acometer las responsabilidades públicas. A propósito de ese consentimiento y de testimonios y de imágenes incluso de mandatarios locales, en este caso Cuauhtémoc Blanco, con los perpetradores de la inseguridad en el país y en particular en el estado, hay el registro de por lo menos hace dos años y medio, tres años, y que había sido desestimado porque todavía no detonaba así en un fenómeno generalizado. Ahora ha ocurrido. ¿Y qué dice el presidente de la república después de estos sabucheos? En el mismo acto, el mismo presidente de la república, que para él Cuauhtémoc Blanco es un excelente gobernador. El pueblo o un sector de él, porque nosotros nunca seremos tan mañosos como el presidente de la república, tiene otros datos, y lo abuchearon. En efecto, nada de que como una expresión más de conservadores neoliberales y todo lo que ustedes quieran que pudieran ahí llegar a manifestarse para expresar su rechazo en contra de Cuauhtémoc Blanco, sino que esos y los más altos índices de desaprobación rescatados por trabajos demoscópicos son los que concentra el propio Cuauhtémoc Blanco, que un día sí, y otro también o se va de vacaciones, o se toma unos días de descanso, o mientras la ciudad del estado que gobierna, la ciudad capital, no tiene agua. ¿No? Estoy pensando en Cuernavaca, estoy pensando en Huastepec, estoy pensando en todas esas zonas que están padeciendo, por ejemplo, ese problema, además del que he señalado, se va a dejar a jugar golf, como digo, o a jugar también partidos de fútbol, en 2022, en la celebración de los trescientos y tantos, cuatrocientos partidos de otro gran deportista mexicano, Guillermo Ochoa, para mí el mejor portero de nuestro país, pero eso es otra cosa. El asunto es que, en efecto, así es como el presidente en menos de una semana ha tenido que salir en defensa de varios mandatarios. Lo hizo ayer con un gobernador ausente y antier también, Alfonso Durazo, en Sonora, y la serie de, digamos, acciones deplorables. Me quedo dubitativo porque, como ustedes saben, en la plataforma de YouTube no podemos emplear el término exacto que deberíamos hacer para aludir a esta situación. Situación que, además, se expresa de manera cruda en Veracruz, y de nuevo Andrés Manuel López Obrador tuvo que salir en defensa de este payaso que incluso también, igual que Claudia Sheinbaum, imita el modito de hablar de Andrés Manuel López Obrador, y es igualmente menospreciativo del trabajo de la prensa. Veracruz es un terreno sin ley, y si alguno de ustedes opina que, en efecto, ese fenómeno se había dado antes de esta administración, me refiero a la Jarocha. En efecto, estamos hablando de un proceso que tiene años, pero junto con ello también vale la pena decir dos cosas. Primero, que en campaña él y su propio jefe, dijeron que desde el primer día de su mandato esto cambiaría, se revertiría, e incluso habrían declives en las altas cifras que, sin embargo, se han mantenido e incluso incrementado, que ese es el segundo dato. No solo se han atenuado, sino se han incrementado. Y de nuevo el presidente de la República intentando abrir un boquete, pero no habrá boquetes suficientes para que el presidente de la República tape. Porque ahora son estos tres estados mencionados, pero también esta misma semana, en Zacatecas, con tres homicidios, y convirtiéndose además en el segundo o tercer estado con menos seguridad en el país, como es Morelos el que ocupa, el primer, el primerísimo lugar en un país con un número enorme al respecto de ello. Podríamos decir incluso que se ha triplicado respecto de los datos de los que disponemos de la administración de Enrique Peña Nieto. y Guerrero, oigan, pero no estoy haciendo una recapitulación de lo que ha pasado en los últimos cinco años, estoy haciendo una recapitulación de lo que ha pasado en la última semana respecto de todos los estropicios de los que ustedes están enterados que se están ocurriendo en distintos municipios. Y recientemente incluso en Acapulco, por cobro de piso y las luces de la lumbre que no de la Navidad son las que se encendieron también ahí en un gobierno incompetente como el que cabeza Evelyn Salgado, la hija del tristemente célebre Salgado Macedonio. Y así nos podríamos ir, para pormenorizar en Chiapas y el éxodo de la gente que está siendo víctima de grupos delincuenciales que entre ellos mismos se están peleando, mismo fenómeno que se dio desde el 23 de diciembre pasado hasta la fecha en Tabasco. Y habría que agregar entonces también Michoacán. Y desde luego, igual con lo que ocurrió esta misma semana en Tamaulipas, el país está incendiando. ¿Cuántos estados he mencionado en estos momentos como para que podamos decir que incluso este fenómeno que se sufre permanentemente está siendo también un tonel de gasolina que puede poner en entredicho al ya de por sí injusto e inequitativo proceso electoral en el que nos ha sumergido el presidente de la República? Eso es lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Una manera de defenderse la del presidente de la República y los gobernadores, la de los gobernadores y el presidente de la República a partir de la demagogia, de los desplegados y de la propaganda que cada día es más insuficiente y en buena hora para la democracia mexicana está llegando su propio agotamiento. Y conste que con toda intención, no preciso en los datos fúnebres de lo que significa lo que estamos hablando. Existen otras plataformas idóneas para ello. Ustedes conocen la www.etc.com.mx Pero también informándonos permanente y sistemáticamente en cualquiera de los portales digitales o de los medios tradicionales podemos darnos cuenta de eso que está pasando en el país que se le está yendo de las manos al presidente de la República. Ese, reitero, es el mejor ejemplo de la quiesencia del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador que hoy literalmente se mostró muy descompuesto respecto de los malosos que están aquí en el país sangrando.